Hola, muy buenas, bienvenido a mi canal SCTA, como veis estoy preparado, vuelto de vacaciones Hoy justo por la tarde, por mi cara cansada se ve que he pasado por el vuelo, por 300 kilómetros de conducción Y ahora después de la ducha en pejamita, me apetece abrir el paquete, me apetece abrir estas lucecitas que he pillado otro día En la tienda china, que he encontrado ahí baratitos, de luces de les de posición Y eso es lo que quiero, cambiar todas las luces estas amarilladas, de color amarillo, de matrícula, en interior dentro del habitáculo Estas lucecitas amarillas, las típicas que vienen de fábrica, que ya estoy cansado, de ello que no se ve nada Así que voy a poner las luces de les ¿Te apetece? ¿Quieres acompañarme y ver cómo se hace? Pues vamos conmigo Con cara de cansado, pero con ganas Cuando vosotros compráis una cosa, no os apetece, por más que estáis cansados, da igual Vosotros os apetece abrir y verlo como es, montándolo Así mis ganas son, por más que estoy cansado, me apetece Así que nada, esto es lo que otro día yo he comprado En una tienda china, ya que he visto por ahí, por algunos sitios Por ejemplo en internet, que he visto que estas bombillas, más o menos el precio ronda por ahí Un euro, dos euros, con transporte más o menos Y tienes que esperar luego, yo creo que casi un mes o noventa días hasta que te llegue a ti Depende de donde compráis, si compráis en Aliexpress o en eBay, por ahí, que viene de China Todo viene de China Pero a veces cuando hay un producto ya en la tienda, es mejor ya Por un poquito más, a lo mejor 50 céntimos o 20 céntimos más Lo pillas aquí y ya está, y ya está aquí Pues nada, este tipo de les que he pillado Una tienda china en Alcalá de Henares Y nada, que yo no sé si cada proveedor, cada empresario de ellos Tienda todo 100, antigua todo 100, digamos Que trabaja con diferentes proveedores Entonces yo he visto estas, que me han gustado muchísimo Además que me han gustado muchísimo estas bombillas de aquí Como veis de aquí, que esta está justo preparada para interpere Porque aparte de ser conector de TGS De así, de estas, vienen, digamos, todas las luces estas de aquí, LEDs Que vienen de este lado Que creo que es 24 LEDs Así que sería 12 LEDs de un lado Y 12 LEDs de otro lado Está cubierta con un gel Y este es lo que me gustaría ponerlo fuera Justo ahí donde va la matricula Interpere por si se cuela agua o cualquier cosa Vale, que no me preocupara Ya que estas de aquí, bombillas, están abiertas Estas son, digamos, como una placa Y de un lado y de otro lado están las luces Los LEDs Pero el problema es que no están bañados con gel Y este sí Este está bien como una silicona gel Que yo toco aquí Y siento que es un poquito blando Duro, blando Es como un gel silicona Y está bien protegido Así que voy a colocarlo Y vamos a ver Como Luce Con las luces de De originales, ¿vale? Lo veis, ¿no? Vale, pues ahora Vamos a Voy a capturar también Y voy ahora a colocar Estas de aquí Lo que yo he comentado Con este tipo de gel Un poquito de luz Y nada Me acompañas Vamos a ver Como se desmonta Y como se montan los demás Vale Aquí tenemos Una pestaña Y esta La metemos para dentro Y bajamos Y una vez que bajamos Cae todo el foco ¿Vale? Aquí está el foco Y eso simplemente Aquí Hay una pestañita Pero no vamos a quitarla La clema Lo que vamos a hacer Es girar Girar esto Y una vez que giras Sale toda la bombilla ¿Vale? Y aquí está Yo lo que voy a hacer Es Limpiar un poquito Este también El piloto Este de aquí Y cambio la bombilla Ya Y la bombilla Ya sabéis La bombilla Es simplemente sacarla Y cambiar por otra Aquí es simplemente Lo sacáis Así a la fuerza Y lo tenéis La típica bombilla De posición Y ahora aquí está Ya que viene protegida Viene con gel Es simplemente Colocarla ahí Y ver Qué tal Qué tal luce Eso sí Estas luces Según lo que he escrito Son también Canbus Así que Así que Una vez que se enciende Tiene que funcionar Y no dar ningún fallo Así que voy a cerrar Voy a abrir Y voy a ver Qué tal luce A ver si se me enciende Vale No se me encendió Así que El contacto Está de otro lado Hay que dar la vuelta A ver Ahí 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 me da el contacto Vale Pues mirad La diferencia Entre una bombilla Voy a apagar la luz Esta de aquí Entre una bombilla Y otra Como luce Bien Pues vamos a colocar Ahora De vuelta Su Su Plafón Y colocamos En su sitio Y así hacemos Con la segunda De aquí Del lado derecha Vale A otro lado Lo hacemos lo mismo La apalancamos Con un destrañador La bajamos Y una vez que se baja Simplemente quitar Así Y sacarla de ahí Ya está Y este procedimiento Es igual Girar Sacar el plafón Limpiarlo un poco De polvo Y quitar la bombilla Ya sabéis La bombilla Lo suyo Es quitar siempre Sin dejar la grasa De los dedos Normalmente nosotros Siempre en los dedos Por más que nosotros No vemos Pero hay como Grasa Aparece Justo en las huellas Actuales Y cuando tocamos La bombilla Cuando siempre Cambiamos cualquier bombilla Usamos mejor Los guantes O con una toalla O un trapito Lo sacamos Vale Ya que Ya que Luego se queda grasa Y luego se va Se va quemando Y luego pues Puede estropearse la bombilla Puede Puede Cualquier Cualquier Dachispazo O cualquier otra cosa Se queda ahí Y va quemando Va quemando Y va Y va fastidiando La bombilla Lo suyo Siempre usar Los guantes Pero en mi caso Como este Este tipo de bombilla Yo no voy a colocar A ningún otro sitio Lo saco Y ya está Lo coloco Luego lo limpio Con la toalla Y ya está Y esta bombilla Como viene ya protegida Con gel No me preocupa Para nada Ya las otras Donde hay leds Ahí sí que voy a usar Los guantes Ya que otras No viene protegida Como esta Como veis aquí Que viene Bañada con gel Así que voy a colocar Y antes de Poner el plafón De su sitio Voy a ver Cómo Cómo Está Encendiendo Esta bombilla A ver si se enciende O no Si no tengo que A lo mejor Dar la vuelta Y colocarla De otra manera Ya que el positivo Y negativo Lo cambia A veces No lo sabes De qué lado está Si no funciona Dar la vuelta Y lo colocas De otro sitio Mirar Si es de noche Como lucen Estas Luces de matricula Ahí Se ilumina Se ilumina Más o menos Un metro Un metro y medio Ahí abajo Está guay Está chulo Ahí se apagó Que chulada Habéis visto Que no es difícil Cinco minutos Desmontar Limpiar un poquito El peloto Colocarlo Cambiar Las bombillas Por les Y ya está Y se acabó Y ahí están Luciendo más Que las otras Está muy bien Me ha gustado Me ha gustado Esta Y aparte Que están Cubiertas con gel Y protege Más Así que nada Vamos a colocar Ahora otras Que van dentro Voy a desmontar Las otras Y coloco Las de dentro También Pero primero Como ya está Ya estoy aquí detrás Pues ya Voy a abrir El maletero Tenemos una luz De maletero Creo que está A la izquierda Voy a abrir Voy a ver A ver Bueno Seguridad Oye Que cuando se abre Aquí Me roza La parte Del maletero Así que tengo Que poner Mi seguridad Tipo Sistema Alex Que aplaste La botella Pero no No el hierro Que me roce La chapa Arriba Pues nada Vamos a ver Como un niño Con caramelo Ay Ay Mi han venido Mi tesoro Han venido Así que hay que colocar De Da igual Hoy mismo Es como el niño Pequeño Con caramelo Así que es lo mismo No os pasa Si vosotros Compráis algo Dicéis No ¿Por qué voy a esperar Para mañana Si lo monto Ahora Ahora mismo Que quiero ahora Pues a mi me pasa Lo mismo Vale Pues ahí lo veis Tenemos esta bombita De aquí Y esta bombita De aquí Es solamente Es igual Apalancar De este lado De lado De aquí De este lado Apalancamos Para adentro Y la sacamos Para afuera Y ya está Y una vez Y una vez que sacamos Lo coloco La luz LED A ver Como va a lucer Como se luce Voy a apagar Las luces Para detectar Memorizar Como se va a quedar Hacer una foto Y video De como se queda Sin LED Ahora mismo El maletero Vale Como veis aquí Esta luz Ahora mismo Normalita Sin LED Ahí tenemos Pues mira Aquí Y yo le digo Porque Por la vista Yo veo mejor Ahora Que está aquí El taladro Aquí está El cargador Pero casi no se ve ¿No? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Casi no se ve Está ahí todo oscuro Y luce apenas Así que voy a colocar Ahora La LED Y a ver Como se va a ver Vale Aquí como hemos dicho Voy a poner los guantes Uso este tipo de herramienta Y apalanco Desde fuera Desde perdón Desde dentro Para afuera Ahí Y ya sale Vale Y aquí está muy escondida Está ahí muy escondida Para cogerla Para sacarla Va a ser un poquito complicado Pero creo que Habrá que apalancar Y sacar para afuera Primero con la pinza Así para sacarlo Y luego ya sacamos Para la bombilla Vale Pues yo Lo que quiero Colocar aquí Tengo dos tipos De Diferentes Una que es así De los dos lados Son 18 LEDs Como lo veis De este lado Y de otro lado Así que serían 9 y 9 LEDs Es doble cara Y hay otra Que es solo una cara Son solo 6 LEDs Pero estos LEDs Son más grandes Y voy a colocar uno Voy a ver como se queda Y voy a colocar el otro Y así veré Como se queda el otro Como veis aquí Tiene 6 LEDs Pero de otro lado No hay nada Es el chip Así que yo creo Que ahí Vendría bien Esta de aquí De un lado Solo los LEDs Para que yo Voy a iluminar Dentro Yo lo que necesito Iluminar Que salga toda Iluminación Para afuera Así que yo creo Que lo colocaré Este de aquí Pero voy a colocar Uno Y luego coloco Otro Y veo Cuál es el que da Más luz Y ahí Se va a quedar Porque el maletero Lo usamos muchísimo Lo colocamos Cable y todo eso Y de noche O de tarde Lo que sea Es mejor O en garaje Oscuro Por lo menos Que luce aquí Mejor Y nada Bueno Pues vamos a Voy a proceder A quitar esta bombita Que está un poquito Chungo Para quitarlo Y lo coloco Una Y hago el video Les quiero enseñar Un truco Cuando vais a manipular Va a estar caliente Entonces Para que se apague Hay un truco Que lo que hacéis Con un destornador Lo cerráis Lo metéis Para adentro Y así Se cierra Y una vez Que está cerrado El cerrojo Vale La bombilla Está apagada Digamos que Engañáis El sistema Que piensa Que está cerrado El maletero Vale Pero está abierto Y aquí Una vez Que Aquí Una vez Que cuando Lo Cambiáis La bombilla Apretáis Y se abre Y se abre Y colocarlo De nuevo Es fácil Lo veis Cuando el destornador Lo cerráis Y ya está Vamos a ver Voy a abrir Y a ver Que tal funciona Una Vale Luce Esa es la que Doble cara A ver Lo quito esto Vale Por lo menos Ahora Grabando Os acordáis No hemos visto Nada Al grabarlo No se veía Ni el taladro Ni el cargador Así que Por lo menos Ahora se ve El taladro Y nada Y ese es Como se queda Voy a hacer Una foto Pues yo Le he dejado Ya La primera Que hemos colocado Que era De este De este De este Digamos De esta figura Ya que Esta Como veis No tiene Estos dos Contactos Tan largos Como este Así que Cuando vais a Comprar Algunas Bombillas Tipo así T10 Lo tenéis Que ver Que esté Un poquito Más alargado La parte De Contacto Al 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 Positivo Y el negativo Vale Ya que En esta Son más Cortitas Si veis Son más Cortitas Todavía Entonces Lo que hace Es que Este De aquí Las esquinas No entran Entonces Del maletero Es un poquito La bombilla Necesita una bombilla Pija Vale Así que Digamos El El conector Es un poquito Pijo Así que Necesita Piernas largas Así que Nada Vamos ahora Por dentro Voy a Abrir Por adentro Y voy a Sacar Estas bombillas De dentro Y voy a Colocar ahí Ya estas Que me han Sobrado Vale Voy a grabar Aquí Para que veáis Como Como lucen Estas Aquí Vale Ahí Es como Lucen De todas maneras Voy a Apagar La luz Este De aquí Que es Muy fuerte De LED Ahí Y así Lo veis Cuando Abrís La La puerta Como Luce Esta De atrás Y como Esta Delante Así que Voy ahora Cambiar Estas Y Veremos Como Se va a Quedar Vale Chicos Para quitar El El Plastiquito De De Atrás El Plafón Primero Desde Los asientos De acompañantes Aquí Estos Dos Desde Dentro Lo Apalancáis Para Afuera Esta Vale Primero Este Lado Una vez Que apalancáis Este Lado Engancháis Aquí Y por Este Lado Lo Veis Hay Unas Como Unas Pestañitas Vale Una vez Que apalancáis De este Lado Lo Veis Pestañitas Y Bajáis Bajáis Vale Para no Romperlas Y Bajáis Así Así Para No Romper Con Cuidado Vale Y Los Engancháis Digamos Que Lo Primero Que Tendréis Que Hacer Es Apalancar Este Lado Apalancáis Y Luego Ya De Un Lateral Lo Bajáis Un Lado Quitáis Las Pestañitas Y Bajáis Y Así No Romper Nada Ya Que Véis Por Este Lado Es Es Solamente De Este Lado Está Enganchado Como Va A Prisión Y De Este Lado Tiene Pestañitas Así Que Siempre Desde El Lado Del Maletero Para Que Sepáis Hay Estos Dientes Y Entre Los Dos Asientos No Así Que Apalancáis Y Luego Bajáis Para Abajo Ya Está Vale Sin Nada Vamos A Quitar Estos Dos Y Coloco Estas Lucecitas De Aquí Pues Detrás Ya Está Cambiado Así Que Es Solamente Colocar El Mismo Mismo Sitio Primero Los Los Dientes Ahí Detrás Y Luego Ya Colocas A Otro Lado Aquí Ahora Le Así Vale O Algo Parecido Doblado Como Una Una U Y Lo Que Hace Es Apalancáis Desde Desde El Cristal Delantero Vale De Este Lado Lo Apalancáis Y Bajáis Para Abajo Y Lo Que Hace Es Lo Mismo De Este Lado Y De Este Lado Y Una Vez Que Está Ya Bajada Quitada Este Lado Lo Que Hacemos Como Detrás Apalancamos Aquí De Este Lado Con Cuidado Bajamos Con Presión Sin Sin Miedo Vale Lo Bajamos Aquí También Lo Veis Lo Veis Que Está Saliendo Sola Y Vais Empujando Ayudando Con Esta Herramienta Y Se Va Se Va Saliendo Ahí Está Sin Romper Ninguna Pieza Este Igual Lo Veis Ahí El Fondo Tiene Como Dos Pestañitas Y Este De Aquí Tiene Unos Dientes Lo Veis Pues Así Es Y Ahí Están Todas Bombillas No Hace Falta Quitar Ninguno Este Tipo De Consola Ahí Simplemente Quitamos Este Plastiquito Y Ya Y Ya Tenemos Acceso A Nuestros Tres Bombillas Ahora Vamos A ver Cómo Se Ha Quedado Mirad Ahí Se Luce Ahí Luce Ahí Ahí Lo Veis Ahí Ilumina Mejor Ya Con Este Ilumina Mucho Mejor Y Ahí Y Detrás También Y Aquí Lo Que Yo No He 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 Lo Vamos Colocar Primero Este Lado Para Que Coincide También Este Agujerito Que Hay Arriba Apago Y Lo Coloco Primero Como Hemos Hecho Antes Primero Lo Coloco Estas Pistañas De Aquí Sin romper Nada Lo Coloco Ahí A presión Como Veis Para que Coinciden Todo Vale Y El Cuadrallito Este También Lo Voy Arrastrando Hasta Que Llegue Este Cuadrallito Que Hay En Agujerito También Lo Coloco Ahí Y Lo Voy Cerrando Hasta Que El Cuadrallito Lo Veis Ahí Está Ya Está Entonces Ahí Voy Presionando Primero Este Lado Y Luego De Atrás Ya Está Así Que Para Quitarla Es El Revés Aquí Y Para Abajo Y Bueno Pues Habéis Visto Chicos Que No Ha Sido Difícil Así Que Ahora A partir De Ahora De Este Vídeo Cualquiera Que Se Anime Puede Hacerlo Habéis Visto Que No Es Nada Difícil Lo Único Que Un Pocito Complicadito Vais A Tener Con Si No Tienes Este Tipo De Heramenta O Podéis Hacer Un Tipo De De Gancho De Algo Doblarlo Y Ya Luego Desenganchar De La Parte De Los Plafones Estos De Habéis Visto Solo Quitar Poner Y Ya Está Así Que Nada Curioso Se Ha quedado Curioso Y Las Bombitas Originales De Estas Así Tipo Estas De Aquí Las Voy A Guardar En Una Cajita Aquí Con Los Cangrejos De Apreta El Cable Ahí Lo Dejo Y Lo Dejaré En Mi Maletín De Supervivencia Ahí Está Toda La Heramenta Que Yo Necesito Para Mis Chapucillas Hasta El Soldador De Placas Todo Lo Tengo Ahí De Los Componentes Electrónicos Y Eso Si Nada Que Si No Tenéis Este Tipo De Heramenta No Pasa Nada Lo Puedes Adquirir En Cualquier Chino O En Internet En Cualquier Tipo De Tienda Online Y También Si No Tenéis Tampoco Pasa Nada Lo Que Necesitas Es Simplemente Como Un Tipo De Este Cuchillo Que Tiene Como Alguna Esquina O Algún Cuchillo Para Quitar Lo Del Maletero Y Algún Tipo De 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 Curvo De Gancho Para Apalancar Lo Que Es Lo Que Es La Parte De Del Del Piloto Del Foco De Dentro Vale Pero Nada Más Resto Todo Lo Habéis Visto Que No Es Difícil Y Nada Simplemente Esto Yo Adelantado Yo Pensaba Comprar Por Internet Esto Pero Lo He Visto Que Tarda Casi 60 O 90 Días Y La Gente Social Media Que Digamos La Gente Que Han Comprado Han Dicho Que Ha Tardado 45 Días Otro Ha Dicho Que Ha Tardado 50 Días Otro Dicho 60 Días En Casi La Modoria De Todos Es Más O Menos Así Pues Yo Pensaba Bueno Que He Visto Esto Y Costaba Más Un Bombilla En Internet Y Ahí Por 1 90 O 2 Euros Pues Lo He Comprado Y Ya Lo Tengo Aquí Y Ya Lo He Llego Conmigo Y Por Eso Otro Llega Hice Un Mini Video Lo Publicado Gracias A Los Chicos También Me Ayudado También Para Saber Qué Tipo De Bombillas Eran De Dentro Ya Que Yo Estaba De Vacaciones Y Mi Coche No Estaba Aquí Pero Me Han Ayudado Con Aportes Por Grupos De WhatsApp O Telegram Y Ahí Pues Me Habéis Ayudado Muchísimas Gracias A Todos Por Participar Y Ayudarme En Este Tipo De Consulta Que Yo Tenía No Sabía Qué Tipo De Conexión Era T10 O Algunos Que Sabéis Algunos Vehículos Llevan Unas Bombillas Que 34, 38, 39 milímetros De Largo Y Contactos Justo A Los Laterales Y Eso Tipo Un Dudo Que Duda Que Tenía Pero En Este Tipo De Coche El Sebrolet Volt Opel Ampera Todas Las Bombillas Son Nueve Son Nueve Bombillas Vale Y Todas Llevan T10 Toda Conexión T10 La Que Llevan Tres Delante Encima Del Espejo Retrovisor Que Tene Encima De La Cabeza Lo Tenéis Tres Ahí Bombillas De 10 Luego En Los Dos Asientos Traseros Tenéis Dos Bombillas Y Tenéis El Maletero Número Número 6 Y Luego 7 8 Lo Tenéis En La Matrícula Así Que Tenéis Dos Matrícula Uno Maletero Que 8 8 8 Bombillas 8 Bombillas 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Bombillas Lo que vais a necesitar son 8 bombillas de aquí Vale Para que lo que Lo veréis que no es difícil Y ya está Si animáis Adelante Y si os ha gustado el vídeo Darle like Ya que he salido con pijama Y nada Simplemente eso Como un niño pequeño con caramelo Necesito ponerlo hoy Si no No puedo dormir Voy pensando en ello Así que nada Ya he colocado Estoy contento con ello Estoy satisfecho Y nada Ahora tengo Más luz De lo que había antes Así que nada Espero que le haya gustado el vídeo Darle like Suscribirse al canal Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Chao chao Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!